Continuamos aquí en Candela Pura con el tema central, uno de los temas centrales. No, no, tu tema. Uno de los temas centrales, hermano. A sabiendas de las situaciones que se han registrado en Santiago, acorde con el tema del sicariato, pero es un tema que nace cuando asesinan, me acuerdo yo, jovencito, a Carlos Ebeo, ahí en la rotonda del barrio, con un periódico, lo acribillaron. Y desde ahí se fueron suscitando hechos tras hechos. Para ilustrar, escúchame chiquito, para ilustrar a los televidentes y radioescucha, Carlos Ebeo, que se vio involucrado con la muerte del senador de Santiago Rodríguez. Sí, sí. Se vio involucrado no solamente él, otros más cayeron después de él. Y no obstante, se fueron registrando diferentes hechos que involucraron a gente de la Policía Nacional, involucraron policía y otras personalidades. Y nace desde entonces, después entra Jenny Belenice Reynoso, se empodera de la Procuraduría, específicamente en Santiago, como procuradora fiscal. Después surge el caso de Jordi Vera, el intento de asesinato. Ahí es cuando ella trata de demantelar la red existente, donde formaban parte grandes personalidades y hasta personas dentro de la Policía Nacional. Me acuerdo que había uno que ponía cámaras en las diferentes cabañas, es general. Sí, ese se dedicaba a esa diablura, tenía una compañía de seguridad también. He recordado, caso Imáez Sandoval, caso que se quedaron en limbo jurídico también, porque no se ha investigado absolutamente nada y no han caído nadie preso. Y está claro que las autoridades quieren combatir de frente el tema del sicariato. Pero no se puede combatir cuando, dentro de la misma institución que quiere combatir el sicariato, existe corrupción. Existe corrupción porque forman parte de esa red maquiavélica que venden información por dádivas de dinero. Venden información, el mejor postor, cuando andan detrás de X persona, rápidamente esa persona se entera que hay una orden de prisión. Por ese tipo es el que vende droga o su superfaciente ahí en el barrio o en cualquier localidad de la ciudad de Santiago, cualquier sitio, y a ese tipo le llega la información de una manera ágil. Entonces tú me dices, ¿y cómo le llega? Si no se han notificado, o la denuncia la están poniendo ahora mismo. ¿Cómo le llega a este tipo? ¿O cómo la investigación que se le sigue a ese individuo se le facilita a la misma persona que están persiguiendo? Me acuerdo yo que un camarógrafo que yo tenía en mi programa graba una venta de droga en un barrio. La graba de manera lejana, como de aquí a Doña Pula, con una cámara que acercaba. Y él, preocupado por la situación, va y se la lleva a un fiscal de Santiago, muy reconocido. Mira lo que te tengo. Él sacó una copia de ese video y lo guardó y le llevó el video original al magistrado. Mira, esto era lo que yo necesitaba para poder llamar. Esto mismo era, gracias fulano. ¿No? Y bien, el tipo agarra y se va. Sorpresa. El dueño del punto estaba afuera de la DNCD esperando. Afuera de la San Luis, afuera esperándolo. Y le dijo, oye, tío, ¿por qué yo no te mato a ti? Porque el fiscal sabe que tú, que tú le llevaste la imagen, sabe que yo te estaba esperando aquí afuera. Entonces yo me pregunto, un fiscal de la DNCD que le va a llevar una información y ese fiscal le manda la información al dueño del punto. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Cómo se va a hacer justicia? Y si sigo recordando otros casos, que estuve en los reyes de ahí y allanaron la casa de un puertorriqueño, ligado a la venta de drogas. Muy bien, un allanamiento. Unos fiscales sacan una caja fuerte, lo montan a una guagua y se van. ¿Qué había en la caja fuerte? No sé. Pero sorpresa al fin, el allanamiento fue viernes y el domingo me llama una gente de por ahí cercana. Fulano, ven que están aquí de nuevo la gente allanando la casa, la misma casa. Cuando voy, el mismo fiscal que entregó el video, el mismo fiscal estaba jompeando con cable de Codetel un Mercedes-Benz deportivo para llevárselo. Se tira la marca con cable. Para llevarse el Mercedes-Benz deportivo. Ahora yo me pregunté ¿para dónde lo va a llevar? Si es un allanamiento, hay tres vehículos, ellos llaman gruja, se llevan los vehículos y lo guardan por ahí como la fiscalía sabe hacerlo. Pero no tú y yo empiezan un vehículo para llevártelo. Entonces, no podemos permitir que estas situaciones sigan surgiendo de esta manera en esta ciudad de Santiago y ellos quieren combatirlo. Pero ¿cómo lo van a combatir? Si de adentro ustedes tienen la corrupción. Desde adentro ustedes tienen oficiales de la policía, oficiales del mismo Ministerio Público y otras entidades que forman parte de esta red. Y basada en la investigación de todos los hechos de sicariato, el último que hemos podido registrar fue del abogado. ¿Estamos bien? Si, el abogado lo mataron saliendo de su casa. Fue a buscar el periódico y botar la basura. Sí. Ahora vamos a investigar un poco más y vamos a desinticular también la red que existe en el Ministerio Público y que existe en la misma justicia entre jueces también para adueñarse del terreno que es donde lo están mezclando con el último caso que tuvo el abogado que le quitó unos terrenos a una gente en Jacagua de unos millones feos que cuesta la tierra. Unos millones feos, señores. Y ahora, ¿cómo esa gente se adjudica en esa tierra? ¿Cuáles participaron para que esté tan fácil adjudicarse unos terrenos porque no es fácil usted gana una demanda? Hermano, en el mundo jurídico no es fácil usted gana una demanda, pero con notificaciones en el aire, con instrumentaciones jurídicas que muchos abogados conocemos que se hace ahí en ese Palacio de Justicia, se pueden adueñar de muchas, de muchas tierras y de muchos apartamentos en Santiago. Y esa red desde adentro también tiene que se desarticularse para que nosotros podamos tener paz y tranquilidad. Así no podemos estar viviendo aquí en Santiago. De la Cruz. Luis, ¿y qué se ha podido investigar? ¿Cómo han ido las investigaciones con el último caso de sicariato que fue el condutado abogado de acá de Santiago? Eso te mencioné al final del comentario sobre las investigaciones que exigen que rigen específicamente a la institución de la Policía Nacional. El coronel Mato tiene tres días, dos días que no duerme, específicamente tratando de dar con los responsables a un video que se ha sido colgado en las redes sociales. Nosotros lo colgamos aquí en Candela Pura sobre el momento que estos individuos llegan en una motocicleta y accionan en contra del abogado y de luego una jipeta que se para dos veces para luego arrancar. Entonces yo digo es fácil de ubicar y las autoridades están trabajando y entiendo que Matos en las próximas horas estará dándote algunas informaciones en torno a eso porque ellos están preparando una maqueta que no cabe aquí en la pared. No cabe en la pared la maqueta que se está preparando basada en la investigación que está haciendo el coronel Mato porque sí te puedo decir que Santiago puede confiar en este coronel porque trabaja de noche, día, madrugada, cualquier hora para dar con los responsables de quitarle la vida a este abogado y el motivo que lo llevó a quitarle la vida al abogado también lo van a dar a conocer. con los responsables de la vida de la vida Gracias.